Este martes 7 de diciembre arrancó la aplicación de la vacuna de refuerzo contra COVID-19 para adultos mayores en la Alcaldía Tlalpan. El inicio de la jornada en el Centro de Estudios Superiores de Salud de la secretaria de Marina, donde se aplica la tercera dosis de AstraZeneca para adultos mayores de 60 años, fue encabezado por la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum. Durante una llamada con el presidente Andrés Manuel López Obrador, la mandataria capitalina destacó que se han aplicado 13.7 millones de vacunas. Las personas que asistieron este martes a este centro de vacunación dijeron que fue rápido y organizado. Algunos tardaron solo 20 minutos. Se dijeron contentos de la aplicación de la tercera dosis, pero hicieron énfasis en que se deben de seguir cuidando ante la nueva variante Omicron, que esperan no llegue tan fuerte al país. El gobierno de la Ciudad de México estima inmunizar a 1.4 millones de adultos mayores de la Ciudad de México, pero este proceso dependerá de la asignación de vacunas que realiza el gobierno de México.